El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, reapareció en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador tras superar el COVID-19. Fue el 2 de mayo cuando Sheffield informó mediante su cuenta de Twitter que había adquirido el coronavirus SARS-CoV-2, pero este 18 de mayo, 16 días después, regresó a la conferencia en Palacio Nacional para presentar el informe ¿Quién es quién en el precio de los combustibles? El titular del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, le dio la bienvenida al funcionario. Nos da mucho gusto que esté de nuevo con nosotros Ricardo Sheffield, quien ya está recuperado luego de que tuvo coronavirus, subrayó.